Dulce, como un caramelo de fresa Esta vez me dejaste en la puerta Compuesto y dispuesto al amor Y te llevaste todo mi candor Dulce, como pudiste hacer eso Yo creía tanto en ti Que no pude resistir Y robe el color de tus labios carmesí Dulce, de dulzor empalagoso De tu cuerpo tan hermoso Que me llevas al abismo Y no me encuentro a mí mismo Dulce, yo quisiera comprenderte Me gustaría tanto besarte Por la noche sorprenderte E insistir hasta tenerte Dulce, como un chorro de miel Tú pones en pie mi piel Y sabes que no me alejo de ti No puedo vivir lejos Dulce, de dulce, de dulce Dulce, de dulce, de dulce Empalagoso, de tu cuerpo tan hermoso Dulce, de dulce, de dulce Y no me encuentro a mi mismo Dulce, de dulce, de dulce 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 Dulce, de dulce Dulce, de 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 dulce, de dulce Dulce, como un chorro de miel Tú pones en pie mi piel Y sabes que no me alejo de ti No puedo vivir lejos Dulce, de dulzor empalagoso Con tu cuerpo tan hermoso Que me llevas al abismo Y no me encuentro a mí mismo Dulce, dulce Dulce, dulce Dulce, dulce